Hola, buenos días. Estoy aquí. Mi nombre es Almira Pavón. Estoy aquí para decirle que todos los que quieran solucionar sus problemas migratorios puedan confiárselo al Dr. Soto. Yo fui a tres abogados, no me dieron soluciones y vine con el Dr. Soto y finalmente tuve solución con él y estoy agradecida sobre eso con él porque él solucionó mi problema migratorio. Gracias a Dios, a él y a su personal de oficina, soy residente y yo quisiera decirle que donde él no encuentre solución, por favor, vengan con él y busquen soluciones migratorias, que sí es verdad que él abre soluciones y pueden resolver sus casos de migración. Estoy agradecida mucho con él porque él me dio la oportunidad de ser residente y darme soluciones donde yo no encontraba y no lo puedo creer que soy residente. Estoy tan emocionada porque finalmente soy residente de Estados Unidos. Gracias a todos, que Dios me los bendiga y al Dr. Soto también y a su personal. Muchas gracias. 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 Gracias.